A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón, de mi corazón Amada tu eres para mi, como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar, amor intenso más ancho que el bar Tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mi, tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tu eres para mi, tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquillas de sol Oh, y orquillas de sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Oh, cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Oh, pa' mi corazón Oh, pa' mi corazón El Puma